Música Hola niños y niñas, mi nombre es Delmi Godoy, del Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Olímpico. El día de hoy trabajaremos el bloque geometría, unidad 10, sólidos geométricos, lección 1, clasifiquemos sólidos geométricos. Segundo grado, matemáticas. Nuestro objetivo, conocer los nombres de cubo, sólido rectangular y esfera e identificarlos. Página 136 de la guía docente y 104 del libro del estudiante. Materiales, si tienen modelos u objetos desechables, cubo, sólido rectangular y esfera. Pero también pueden utilizar pelotas, cajas de diferentes tamaños y formas, cubo rubi o también dados. Recordemos, observen esta caja azul. Quiero que ubiquemos el largo, el ancho y la altura. Esta longitud la vamos a llamar largo. Muy bien, ahora veamos la otra dimensión. El ancho estaría exactamente aquí. Por último, la altura. Muy bien, esta sería la altura de la caja. Ubicamos el largo, el ancho y la altura. Medir la longitud usando centímetros. Vamos a ver cuál es la longitud de la altura de esta caja. Recuerden que los sólidos tienen largo, ancho y altura. En este caso, vamos a colocar la regla en posición vertical para saber cuál es la longitud de la altura. ¿Está bien colocada esa regla? Hay que colocarla bien, iniciando desde cero. Utilicemos las líneas auxiliares. ¿Cuál es la longitud de la altura de esta caja? 15 centímetros. Muy bien. Quiero que busquen cajas de diferentes tamaños y formas. También dados y pelotas. ¿Ya los tienen? Giremos una de las cajas. Empiecen a moverla. Pelotas. Esta es una pelota de playa. Esta caja de regalo. Este es un dado con lo que se juega. Muy bien. Esta es una pelota de fútbol. La podemos girar. Observen cómo gira. Esta es una maleta. Observen que al moverla podemos ver su forma. Ahora este objeto que es de color azul. Todos los objetos que ocupan un espacio se les llaman sólidos geométricos. Ahora que tenemos todos estos sólidos geométricos, quiero que observen que voy a separar algunos. Observen el arco, el ancho y la altura de este sólido geométricos. Vamos a medirlas. El ancho mide 6 centímetros. Lo vamos a hacer con ayuda de la regla. Ahora midamos el arco. También mide 6 centímetros. Por último, midamos la altura. Con ayuda de la regla. 6 centímetros también. El largo, el ancho y la altura son iguales. Mirad 6 centímetros. Sus superficies son cuadrados. Tienen las esquinas iguales. Todas las superficies son planas e iguales. Se pueden colocar en el escritorio y no se rueda. Observen, es muy importante. Todas sus superficies son cuadrados. A estos sólidos geométricos los vamos a llamar cubos. Ahora nos quedan estos sólidos geométricos. Voy a pactar algunos. Observen el largo, el ancho y la altura. Queremos saber qué forma tiene esta superficie. Para eso vamos a utilizar la regla y vamos a medir. Esta longitud es 7 centímetros. Coloquen correctamente la regla. Estamos midiendo para saber la forma de esta superficie. 7 centímetros. Quitemos la regla y coloquemos 7 centímetros cerca de la longitud que medimos para no confundirnos. Muy bien. Vamos a medir la otra longitud. Esta longitud mide 5 centímetros. Muy bien. Escribamos 5 centímetros. Observen que esta superficie no es un cuadrado. Porque estas dos longitudes son diferentes. Esto es un rectángulo. Lo vamos a llamar sólido rectangular. ¿Qué diferencia hay entre cubos y sólidos rectangulares? Muy bien. En los cubos, todas las superficies son cuadrados. En cambio, en los sólidos rectangulares, sus superficies son rectángulos. Medimos una de estas superficies y comprobamos que son rectángulos. Todas sus esquinas son iguales. Y todas sus superficies son planas porque no pueden rodar. A este sólido le llamamos sólido rectangular. Recuerden que todas sus superficies son rectángulos. Solamente nos quedan estos sólidos geométricos. Observen esta pelota de playa. La podemos rodar de esta manera, jugar con ella. También tenemos la pelota de fútbol. Todos alguna vez hemos jugado fútbol. Este sólido puede rodar. También ruedan los mables, las pelotas de básquetbol, etc. A estos sólidos los vamos a llamar esferas. Todas sus superficies son curvas y pueden rodar. Escribe el nombre de cada sólido geométrico. Esta caja. Todas sus superficies son planas. Algunas de sus superficies son rectángulos. ¿Cómo se llama a este sólido geométrico? Muy bien. Sólido rectangular. Ahora este dado. Observen que todas sus superficies son cuadrados. ¿Cómo se le llama a este sólido geométrico? Cubo. Muy bien. Ahora esta pelota que puede rodar. Su superficie es curva. ¿Cómo se le llama a este sólido geométrico? Esfera. Muy bien. Tarea. Escribe el nombre de cada sólido geométrico. Deben escribir si es esfera, si es cubo o si es un sólido rectangular. Recuerden que la esfera tiene superficie curva y puede rodar. El cubo. Todas sus superficies son iguales. Todas sus superficies son cuadradas. Y el sólido rectangular. No todas sus superficies son iguales. Tiene algunos rectángulos. Pero sí. Todas sus superficies son planas. También quiero que busquen en su casa, cajas, pelotas y las clasifiquen. Y escriban cuáles son cubos, cuáles son sólidos rectangulares y cuáles esferas. Muchas gracias por su atención a la clase Clasifiquemos Sólidos Geométricos. Y recuerden, los queremos en casa estudiantes. ¡Gracias! ¡Gracias!